Si, ahora vienes a pedirme perdón Esa historia ya se repitió Como gato falero vienes a darme justificación No, no me digas que ella te tentó Adán y Eva y su cuento terminó Un verdadero hombre sabe plantarle cara a la tentación Dices que ella te cejo y no quisiste decirle que no ¿Dónde vas con ese cuento de mal conquistador? Eres exoderil y no sabes lo que es amor Como diles he dicho Dos tetas son más fuertes que un motor No me digas que solo fue un error Eso que hiciste se llama traición No me digas que solo fue un error Tú lo que tienes es un falso valor No me digas que solo fue un error Eso que hiciste se llama traición No me digas que solo fue un error Galán barato no tienes perdón ¡Bate, Lolo! ¡Bate, Lolo! Bachatea con la leza Movimiento Bácelo con la leza No, no No me digas que ella te tentó Adán y Eva y su cuento terminó Un verdadero hombre sabe plantarle cara a la tentación Dices que ella te sedujo y no quisiste decirle que no ¿Dónde vas con ese cuento de mal conquistador? Es sexo débil y no sabes lo que es amor Y como dice ese dicho Dos temas son más fuertes que un motor No me digas que solo fue un error Eso que hiciste se llama traición No me digas que solo fue un error Tú lo que tienes es un falso valor No me digas que solo fue un error Eso que hiciste se llama traición No me digas que solo fue un error Galán barato no tienes perdón Galán barato no tienes perdón Galán barato no tienes perdón Movimiento Bástalo ¡Gracias!